Si te quieres ir conmigo Espera Melita nada más, que yo vengo el día de Navidad Espera Melita porque yo, te traigo un bonito niño adiós Espera Melita de Corona, que vengo en la noche buena Pa' que junticos pasemos, pa' que hay el año nuevo Después de la misa el gallo, el 25 vengo yo Y te traigo de aguinaldo, lo que toda mujer quiere Una casa y un pesebre, y un bonito niño adiós Espera Melita porque yo, te traigo un bonito niño adiós Espera Melita de Corona, que vengo en la noche buena Pa' que junticos pasemos, pa' que hay el año nuevo Tú me das el aguinaldo, y también te lo doy yo Puedes darme lo que quieras, pero yo a ti te regalo Una casa y un pesebre, y un bonito niño adiós Espera Melita nada más, que yo vengo el día de Navidad Espera Melita porque yo, te traigo un bonito niño adiós Espera Melita de Corona, que vengo en la noche buena Pa' que junticos pasemos, pa' que hay el año nuevo Espera Melita porque yo, te traigo un bonito niño adiós Espera Melita de Corona, que vengo en la noche buena Pa' que juntitos pasemos, pa' que hay el año nuevo 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2